Y ahora vamos a Calcaño Es el querido de Calcaño, siempre está igual, no cambia, no progresa Calcaño Viejos y queridos pozos El día que no estén mal, lo vamos a extrañar Acá pasa el ómnibus El que va a venir arriba Otro pozo Ya vamos a ver algo distinto Vamos a ver algo Que parece Algo de la Costa de Oro ¿Por qué se mudaron para acá? Porque antes estaban en otro lago Y esto es Calcaño Sus ranzos Sus pozos Esto es Calcaño 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 Acá ¡Viva, querida, caltaño! ¡Viva, querida, caltaño! Tu comarca es caitaño El sol lo cambia un poco Disculpen tanto movimiento, es por los pozos, es normal acá Se recomienda venir con el estómago vacío Y ahora, estamos acercando la avenida de Gianatasio Donde ya nos veremos pozos Al fin Estamos terminando Ahí, avenida de Gianatasio ¡Gracias!